¿Ha pensado en el daño que hacen el maltrato, la violencia, la corrupción, el acecho de la droga y otros fracasos de la inteligencia? Porque pensar vale la pena, la Personería de Bogotá invita el próximo 18 de febrero al segundo foro del diálogo La estupidez, una reflexión urgente. Invitado internacional, Gilles Lipovetsky. Información e inscripciones, línea 143, Cupos Limitados, Personería de Bogotá, 24 horas.